¡Ai te va Corico! ¡Ai te va Corico! ¡Ai te va Corico! ¡Esto sí es la perdición! ¡Agu, gu, baba y adiós! Se despide el infiernito Tráigale un guerber de frutas Y un mili bien heladito ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! ¡A que acabe el corridito! ¡Ai te va Corico! ¡Ai te va Corico! ¡Ai te va Corico! ¡Ai te va Corico!